No Mira Paz, mira Paz, cuatro de la mañana Dos horas llego aquí esperando por esta gente Yo te digo, a ti Ay mi hermano, que mira, yo te dije a las dos y mira, son las cuatro No, 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 mira no, mira no, que nosotros tenemos trabajo hasta las horas de la madrugada Y esto no es fácil, pero si yo te voy a pagar Lo mío es meterle una serenata a la niña esa que está ahí Ya oyeron, ahí pago Y yo pago Mira, la muchacha vive en el edificio azul ese que está ahí ¿Cuál edificio azul es? El azul que tiene la ventana roja ¿Qué ventana roja, viejo? Yo no veo nada ahí Mira la persiana amarilla ¿Qué persiana amarilla de qué, compadre? Así, si está ahí mismo Vamos a meterle mano, dale Vamos a meterle mano, lo tuyo es el romanticismo Romanticismo, fíjate bien la altura del plazo El edificio, bien Caballo, usted ha visto la clase de altura a la que está ese muerto Trece pisos Ay, sos peticioso tú ahora ¿Es sos peticioso de qué? Yo acabo de decir una jornada laboral viejo Yo pago Tú paga Vamos a meterle mano Vienes, paga altura, muchacho Vienes, vamos a meterle Romanticismo Romanticismo Barato Barato, bien Vienes, vamos a meterle Lucre Esto es de mí Pa' ti Con amor Con amor Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaa BANGAN CHURUAH BANGAN CHURUAH Esas perlas que tú guardas conju... ¡Cuidado! Oye, Lucrezia, cortamos el ajo, ¿oíste? No pasa nada. Espera, espera, espera. Oye, macho, ven acá, qué bula con esa mujer. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada, chico? Tú no has visto la clase de sofá que ha tirado esa mujer aquí en el medio de la calle, viejo. No seas malagradecido, compadre. ¿Malagrade qué? Te pones un sofá aquí para que cantes cómodo, sentado y también vas a hablar materia. La culpa es tuya y a los quiniquín y eso es negotivo, compadre. Eh, 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 más respeto, más respeto, más respeto, más respeto. ¿Cómo tú vas a decir que la culpa es mía, chico? ¿Cómo tú vas a cantarle a esa mujer las perlas de tu boca? Tú estás loco, chico. ¿Tiene que ver? ¿Qué es la canción más linda de la tropa tradicional cubana? ¿Qué es eso? Tú no sabes que era Lucrez, no tiene dientes. Se puso una dentadura postiza y se la hicieron tan mal que le pusieron los dientes botados. Mira, botados. ¿Ah, sí? Se puso aparatico de hierro y si llueve y truena no se puede reír, viejo. No la maltrate. Disculpa, viejo, que no sabía nada. Disculpa, disculpa. Canta cualquier cosa, pero no te metas con la boca. Bien. No me meto con la boca. No te meto con la boca. Bien. No te meto con la boca. Qué misterioso de tus ojos hay un tema que... ¡Cuidado! Oye, vas así, con el tiradito, te vas remeter una galleta, me la gana fría, me la gana fría, me la quiero, ¿aíte? Oye, 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 oye. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada, chico? ¿Por qué no pasó nada, chico? Pero tú no has visto el trozo, el refrigerador de la loca esa. No seas malagradecido, chico. Te pones el sofá para que te sientes, el refrigerador para que tomes agua. Y también vas a protestar, la culpa es tuya. ¿Cómo que había, chico? ¿Cómo tú vas a cantarle el lenguaje misterioso de tus ojos? Pero, ¿qué tiene que ver si eso es una de las canciones más lindas de la truca tradicional cubana? Tú no sabes que la lucre. Es tuerta. Y aparte de tuerta, es Luis Cadarón, que tiene bueno. Oye, la verdad. Se para aquí, parece una mujer mirando al sudeste, porque enfoca para allá, viejo. No da maltrate. Oye, pero disculpa, compadre. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Espérate, espérate un momento, porque si seguimos así, esto se va a convertir en un dale que no te dio. Espera. ¿Qué tiene esa mujer que se le pueda cantar? Lunares. Sí. ¿Qué manera de tener lunares? Ya tengo el tema. Fíjate, si tiene lunares, que no se sabe si es una negra con guito o una blanca con vitiligo. ¿Por qué? Bien. Ya tengo el tema. Pero no te metas ni con los ojos ni con la boca, ¿bien? Mete más de ahí. ¡Lucre! Un manticismo. Barato, un estudio. Bien, bien, bien. ¡Lucre! Esto es de mí. Para ti. Con amor. Vangán. Churubá. Vangán. Churubá. Vangán. Churubá. Y ese lunar que tienes, Lucrecia linda, junto a, junto a la, junto a la, 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 la rodilla. ¡Churubá! ¡Oye, viejita, que tú te empiezas, eh! Mira, si tú eres mudecita, tira. De aquí, para acá. Tira. Mira, 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 mira. Oye, oye, Marta, Marta, tranquiliza. Oye, compadre, esa mujer está loca. No pasó nada, no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? ¿La culpa es tuya, compadre? ¿Por qué no tú no ves la clase de, 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 de búscaro? ¿Qué has tirado? ¡La culpa es tuya! ¿Cómo tú vas a meterle el lunar a la rodilla, compadre? Que tú no me dijiste a mí que esa mujer parecía un salado leopardo de la cantidad de leopardo que tenía. Pero donde único no se la podía poner ahí, porque ella tenía un lunarcito aquí. Ajá. Que se le infestó y ¡crac! ¡Cejo! Ven acá, compadre, ven acá. Yo me imagino que esa mujer, para que tú la quieras, tiene que ser una mujer diferente, ¿no? Vaya, esa mujer tiene que tener por lo menos un buen corazón, ¿no? Sí, buen corazón sí tiene. Sí. La semana pasada le dio un patatún y hubo que meterle un marcapazo a japonés. Óyame, cuando el bicho, ¿qué le hace? ¡Bangán! No, no, no. Aparte, tiene una mirada con color cielo. ¿Tiene un mirada con color cielo? Esa es una belleza. Sí, azulita. No, cielo nublado. De una costra blanca así que no la deja ver, pero... Compadre, lo mío, yo te pago para que tú cantes acá. No, aguanta, aguanta, aguanta. Mirá, ya vamos allá dos horas en la gracia de estar cantando al alien. Suave. Aguanta, aguanta. Él sabe, él sabe, él sabe. No, no, compadre, mira. A ella lo que hay es que ultrajarla. Suave. Él sabe, él sabe, no, no. Él sabe, él sabe. Hay que adquirirla, compadre. Hay que adquirirla, compadre. Mira, mira. Vamos a cantarle esta canción. ¡Lucre! Preséntala. ¡Lucre! Esto es de... De él. ¡Para ti! Dice, mira. Con amor. Ay, Lucrecia, deja el relajo. Y no tires más cositas por el balcón para abajo. ¿Cómo dice? Ay, Lucrecia, deja el relajo. Y no tires más cositas por el balcón para abajo. Silencio, dice. Derecho, el taller es calva, anda con un solo pie, tienes los senos postizos y un corazón japonés. Solo te quedan tres dedos que escondes con disimulo. Y en la calle se comenta que se está cayendo. Ay, Lucrecia, deja el relajo. ¿Qué cosa? Deja el relajo. Ay, Dios. Y no tires más cositas por el balcón para abajo. De nuevo. Ay, Lucrecia. ¡Eh! Deja el relajo. Y no tires más cositas por el balcón para abajo. Oye, no quiero que te molestes, pero para serte honesto. Ay, Lucrecia, tú no sirves ni pa' pieza de respuesto. No importa si te critican, deja que la gente opine. No importa si tú eres coja, lo importante es que camines. Pa' poder llevarte al cine, lo importante es que camines. Pa' bailar con los papines, lo importante es que... ¡Cuidado! ¡Lucrecia, tu madre! ¡Gracias!